Adipa te invita a participar del curso Terapia Breve con Personas Adultas Sobrevivientes de Abuso Sexual en la Infancia. En él podrás comprender estas vivencias de forma teórica, además de adquirir herramientas para un abordaje terapéutico integrativo. A impartirse junto a la doctora en Psicología, Erika Rodríguez. Es un espacio para reflexionar acerca de nuestras prácticas de acompañamiento ante estas experiencias avasalladoras en etapa infantil desde un enfoque de derechos humanos y de género. Con la finalidad de dignificar aquella secrecía con la cual en muchos de los casos pueden llegar y que por primera vez se develan ante nosotras las personas que hacemos psicoterapia. No se te olvide. Esperamos compartir contigo esta instancia de aprendizaje. Nos encontramos este 4 y 5 de noviembre.